Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que se estén cuidando en casa. Espero que todo esté muy bien. Vamos a ver la guía número 5 de consumo y calidad de vida. ¿Bien? Guía de trabajo número 5, la unidad de publicidad y el objetivo de la unidad, conocer y analizar ley 19.496, tiene por objeto normal las relaciones entre proveedores y consumidores. Los objetivos de la guía, identificar diversos tipos de propaganda, reflexionar en torno a la principal diferencia entre publicidad y propaganda. Y las instrucciones, en la primera parte de esta guía, debe responder las actividades recuperando información que haya revisado en las guías anteriores. O sea, una retroalimentación de los contenidos ya de las guías anteriores. En la segunda parte, ya, vamos a encontrarnos con los nuevos contenidos de esta guía, que son los tipos de propaganda. Y al cierre, ya, encontraremos una actividad en la cual se le asignará un puntaje y luego se transformará en una calificación. Entonces, tenemos en la primera parte, ya, las diferencias entre publicidad y propaganda, que lo hemos visto en la guía anterior. Luego, en el primer ítem, ya, debemos nosotros observar estos afiches y tenemos que identificar si estos tipos de afiches son propaganda o publicidad. Luego, tenemos los contenidos de ahora, que son tipos de propaganda. Ahí las estamos nombrando, colocamos imágenes, ya, y en el ítem número 2, tenemos que responder acerca de los tipos de propaganda que recién vimos, ya, y marcar la alternativa correcta en un círculo. Más abajo, en el ítem número 3, debemos, ya, realizar dos afiches, ya, relacionados a las distintas propagandas que vimos recién. Estos son dos de los tipos de propagandas que vimos recién en el texto. Pueden ser estos afiches, tamaño carta o tamaño físico, ya, se le asignará 12 puntos a ese, a este ítem, ya. Tenemos acá una síntesis sobre lo que es propaganda, cuál es su objetivo, los tipos de propaganda. Y acá abajo, qué es lo que aprendimos, ya. Tenemos más abajo, el solucionario del ítem 1, 2, y el ítem 3 será retroalimentado en sus correos, ya, y en este se le asignará 12 puntos. Está el correo en donde ustedes pueden hacer sus consultas. El horario de atención es de 3 a 5 de la tarde, donde ustedes pueden aclarar sus dudas. Y abajo hay un link donde ustedes pueden profundizar en los contenidos de esta guía. Les doy ya el mayor de los éxitos para que terminen esta guía y hasta luego.